hola qué tal en in situ visualizaremos la reparación inicial de un aniego producida por la rotura de una tubería de agua potable y eso no es todo veremos las consecuencias que producen estas situaciones de emergencia estos y más hechos aquí en insitu sigamos con el vídeo y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.